A cinco meses de las municipales, los distintos partidos políticos comienzan a presentar sus platos fuertes para eventuales candidaturas que, como es tradición, son encabezadas en su mayoría por hombres, realidad que se verá revolucionada por un aumento de candidaturas femeninas de cara a las elecciones de octubre. Y es que este aumento deberá llevarse a cabo debido a la reforma que se le hiciera al sistema binominal incorporando la ley de cuota de género, fórmula del Ejecutivo para fomentar la participación femenina y que comenzará a regir a partir de las elecciones de este año. Mira, yo creo que siempre la diversidad es algo que aporta. Yo creo que las mujeres tenemos no solo una gran capacidad de trabajo, sino que también visiones y sensibilidades que indudablemente son diversas a las que a veces, digamos, los varones pueden tener. Sensibilidad que algunas autoridades no niegan y que concuerdan con que la llegada de más mujeres al Parlamento puede ayudar en avanzar en políticas que favorezcan a las mujeres. Si hablamos de estos temas, digamos, sexualidad y reproducción, maternidad, hay una sensibilidad más cercana, más finita desde el género, desde la mujer con estos temas. Evidentemente, el hombre no tiene en su ADN promover este tipo de leyes, pero sí la mujer, insisto, por una razón natural, biológica, de género. Como un gran paso en la participación de mujeres en política es valorada esta medida desde de los dirigentes sindicales, proceso del cual nuestro país se encuentra al debe, ya que el número de escaños en el Congreso está muy por debajo de la media en América Latina. Actualmente la mujer está abierta más a participar y yo pienso que es un buen punto eso, para rescatar todo lo que conlleva la dueña de casa, nosotros como la parte maternal también, que es un gran punto, porque muchas empresas no contratan muchas mujeres que son fértiles por el hecho de la maternidad y ese es un derecho que tenemos todas y tenemos que defenderlo. Para algunos, el establecer una ley que obligue a los partidos políticos a presentar candidaturas femeninas no es necesario, ya que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres y las mismas capacidades. Si existe una ley para promover esto, yo creo que no hace falta, no hace falta porque yo creo que la mujer en todo ámbito que se desempeñe y se desarrolle es tremendamente capaz, muy inteligente y por tanto puede acceder a cargos de representación popular, como concejales, como alcaldes, parlamentarios en el futuro, en la misma Presidencia de la República hoy día ejercida por una mujer, sin necesidad de velar por cautelar esto de manera legal, con una norma o de manera porcentual. Fomentar la presencia de mujeres en cargos políticos es el principal objetivo de esta ley que se pondrá a prueba durante estas elecciones y que desea marcar un presidente en el desarrollo político. ¿Será esta la forma para que las mujeres ingresen y tengan voz en un mundo que desde siempre ha sido dominado por hombres? ¿Cuántas mujeres sacarán la voz durante estas municipales? Usted tiene la respuesta.